El prototipo con el que estamos trabajando más avanzado es el prototipo de vacuna de refuerzo y cambio de variante. Ya sería una vacuna de segunda generación, porque nosotros ya hicimos el cambio de variante, no tiene la Wuhan, sino que tiene otra variante actualizada, y está pensada esta plataforma para refuerzo de los individuos vacunados. Si nos tenemos que dar, seguir dando refuerzos cuando van cambiando las variantes, que hay escape, ojalá que no haya, pero si esto sucede, estar preparados para tener una plataforma regional, una vacuna, que se pueda producir en Argentina en todos los pasos, desde la producción del antígeno, el envasado y la venta, todo acá en Argentina. Es posible que para el COVID tengamos que darnos refuerzos, como es el caso de la gripe, y como es el caso de la gripe también, que va variando la vacuna, y año a año nos damos una cepa diferente de vacuna. Entonces, en este caso para COVID nosotros estamos preparando un prototipo de vacuna, que ya empezamos la fase 1 en humanos, que estamos evaluando justamente en individuos vacunados, previamente con las dosis, e hicimos el cambio de variante, y ver si induce respuesta contra la nueva variante, y además aumenta la respuesta que ya tenía. Todo el desarrollo farmacéutico de la vacuna ya está listo, que eso es un desarrollo conjunto con el laboratorio Casará, es decir, ya sabemos que se estable en la heladera a seis meses, todo el desarrollo farmacéutico está. Lo que sí siguen son las fases clínicas, que ya está en curso la fase 1, que es la de seguridad, y después, después de esta fase 1, que durará tres meses, un poquito más, se va a evaluar una fase 2-3, donde también se va a ver la respuesta inmune, y como son los anticuerpos neutralizantes, en una mayor cantidad de población. Cuando terminen esas fases clínicas, la fase 2-3, ahí se ven todos los resultados, y de acuerdo a esos resultados, se presentan y se pide el registro de la vacuna. Tener independencia, tener la capacidad, además de producir nuestra vacuna anualmente, podría servir para sustituir importaciones, justamente, o sea, algo que es importante para Argentina, generar divisas, y además tener la capacidad de generar un prototipo relacionado con las variantes que estén circulando también en nuestra región.